Enseñame, enséñame a desear, enséñame, enséñame a besar, enséñame, enséñame a vibrar, enséñame, enséñame a temblar. Enseñame a vivir, enséñame a pecar, enséñame el secreto que guardas a la hora de amar, enséñame a sentir, enséñame a vibrar, abriga mi inocencia esta noche con tu hermosa amaldad. Enséñame a saciar en tu fuente la sed que quema mis entrañas, hazme sentir mujer, enséñame a pecar como nadie ha pecado, vamos a disfrutar todo lo censurado. Enséñame a pecar de una forma distinta, descubre para mí la más rara caricia, dedícate a explorar nuevos mundos, caminos, traza un nuevo destino y enséñame a llorar. Pon en juego tu cuerpo y tu mente, enséñame a pecar. A pecar, enséñame a saciar en tu fuente la sed que quema mis entrañas, hazme sentir mujer, enséñame a pecar como nadie ha pecado, vamos a disfrutar todo lo censurado. Enséñame a pecar de una forma distinta, descubre para mí la más rara caricia, dedícate a explorar mis vírgenes, caminos, traza un nuevo destino y enséñame a llorar. Pon en juego tu cuerpo y tu mente, enséñame a pecar. Enséñame a pecar, enséñame a pecar. Enséñame a pecar, enséñame a pecar.